Hola. ¿Cómo está, papá? Claro, vos no sabés cómo está tu papá. Hoy no estabas con él, ¿no es cierto? ¿Cómo está? No se sabe todavía. Estoy esperando que salga el médico, pero no me han dicho nada todavía. Hay que esperar. ¿Es grave? Te estoy diciendo que hay que esperar, Daniela. ¿Sabés lo que es eso, esperar? ¿Vos sabés lo que significa eso, Federico? No, ninguno de los dos, ¿no? Claro. Y además haces cosas a espaldas de tu mamá. Mamá. ¿Qué estás haciendo? Déjame, Daniela. Déjame. Me voy a buscar un vaso de agua. ¿Abar? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué carajo les pasa a las dos que me hablan así? Mi vida, no nos digas eso. Estamos muy preocupadas por vos. Quedate tranquilo, Juan. ¿A dónde querés ir? No podés ir a ningún lado. Está lleno de cables. No voy a ir a ningún lado. Me quiero incorporar un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? No sabemos bien todavía. Me llamaron y me vine volando. Ahora estoy averiguando un poco. ¿Qué pasa? No, 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 nada. Sí, yo me acuerdo que yo me quiero ir a la mierda. No, no, no. Tenés el suero ahí. No dobles el brazo que te vas a lastimar. Sí, pero yo... A ver, por la casa, sacame de acá. Yo no quiero estar. O sea que tengo fobia. Escúchame. Quédate tranquilo y escúchame. ¿Qué? ¿Qué pasó, Juan? ¿Vos te acordás de algo? ¿Eh? ¿Te acordás que te llevó a sentirte tan mal, mi amor? ¿Te encontraron tirado en el piso agarrándote el pecho, mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas pensando? Nada, estaba pensando en... Nada, pues sacame de acá, llévame a mi casa, hace un churrasco. No te podés ir a ningún lado, te están haciendo estudios, no sabemos, Juan. Venga, decime la verdad, ¿me pasó algo? Y te estabas agarrando el pecho, Juan. Sí, pero que tuve un infarto, eso fue. Yo sentí como una puntada, pero después no me ponemos nada. No sabemos. No sabemos todavía. Hola, ¿no? Vení. No, está bien, está bien. Vení, hija. Vení, vení, que todavía puedo. ¿Estás bien? No, qué bueno, nada. Juan, no te preocupes, no te preocupes. No, Juan. No, bueno, que no... No te quiero morir. No te vas a morir, mi vida, no te vas a morir. ¿Los chicos dónde están? Te estaba diciendo que ya le avisé a tu papá. Están con tu papá y los está trayendo para acá ahora. A los chicos les digo, les mentí, sé. A los papás siempre está bien, mírame, júrame. Te lo juro. A los chicos, nada. Te lo juro por nuestro amor eterno, te lo juro, mi vida. Pero tengo una cosa. Sí. Si me llega a pasar algo... Escúchame bien lo que te voy a decir. No te va a pasar nada. Si me llega a pasar algo... A ver, ¿qué? En el patio. En el patio, ahí de... Vos entras a la derecha, contás una baldosa, dos. A la cuarta baldosa, pisá, está media floja. ¿Qué baldosa? En casa, en casa, en casa. ¿Qué me estás hablando? Hace así la baldosa, hay 20.000. ¿20.000 qué? 20.000 dólares. Yo los fui ahorrando para los chicos, para una urgencia. Yo les voy ahorrando cosas para el día de mañana poder comprarles una casa a cada uno de los chicos. ¿Tú tenías 20.000 dólares y no me habías dicho nada? No, estoy ahorrando para mis chicos. En el piso de mi casa tengo 20.000 verdes. No sabía nada. Si me llega a pasar algo... ¿Qué hago? ¿Me tengo que ir a casa, bailar arriba del patio, encontrar los 20.000? No, no, en caso de que me pase algo, si no, puedo... Bueno, esos 20.000 ya están en casa. Bueno, no puedo seguir hablando. Bueno, no, quédate tranquilo. Dame un poquito de agua. Un poquito de agua, sí. Anda, llame a la enfermera. Tienes un poquito de agua. Yo me quedo acá. Vení, córrete, mi vida. Así que el médico dijo que hay que esperar. Es así. Sí, ahora entraron Daniela y la polaca a verlo. Ahora, pará. No habría que avisarle a Félix. ¿Por? Bueno, es un mejor amigo, Miguel. Qué concepto extraño tenés de la amistad, ¿no? Bueno, yo no sé vos, pero yo le voy a avisar. Pero, pará, pará. ¿Para qué es una excusa para hablar con él? ¿Estás buscando un contacto? Decímelo. No, es una excusa. En este momento, ¿te parece...? Sí, en este momento. ¿Tenés un ser un mentiro? ¿Desde el dolor te crees acercar? No, 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 no. ¿Estás infundado? No, bueno, está bien, pero hay como una dependencia afectiva. Ay, boludo. ¡Qué bajón! ¡Mici, Mici, Mici! ¿Cómo estás? ¿Se sabe algo? No, el médico... Por favor, no, perdón, pero no envíes, envíes con él. No somos nada, con todas esas cosas, porque son muy fuertes para mí. No, no iba a decir eso. Iba a decir que el médico dijo que hay que esperar el resultado. Hay que esperar el resultado. ¿Y mamá dónde está? Está con Juan y con Dani. Vamos a ver a papá o el ojo. ¿Para qué vinimos, imbécil? Bueno, tranquila. Hola. Hola, por acá. ¿Cómo estás? ¿Sabés algo? Sí, sí, sí. Estuvimos recién con él. Está consciente. Pudimos conversar un poco. Pero los médicos quieren esperar, porque, no sé, ven cosas raras. Hay que esperar un resultado. Hay un médico. Hay un médico. ¿Por qué no le...? Señora, gustó. Sí. ¿Te puedo pedir, Hugo, que lleves a mis hijos a la confitería? Sí, claro. Mamá, no. Quiero ver cómo está papá, por favor. Sí, mi amor. Yo después voy. Te prometo y hablo con vos y te explico todo. Morita, vos también, Ana. Mamá, yo me puedo quedar. Yo me la banco ya. Mi vida, déjame que yo hable con el doctor y después voy y estoy un ratito con ustedes. Gracias, Hugo. Sí, doctor. No, señora, vamos a tener que intervenirlo. ¿Qué significa? ¿Es operarlo? Hay que hacerle una angioplastía y hay que colocarle un stent. Pero tan grave está. Y es mejor prevenir que curarlo. Él tiene una arteria obstruida. Va a ser lo mejor para él. Quédense tranquilos. Espera, yo esto... Perdón, esto es personal. Directamente, si querés decímelo a mí, después en un bar a solas o lo que sé, pero... hay riesgo. En una intervención siempre, un mínimo riesgo, pero no se preocupen. Todo el equipo de cardiología es muy bueno, así que no se preocupen. ¿Y cuándo se dé la operación? Va a ser mañana mismo, bien temprano, por la mañana. Tenga confianza, no se preocupen. Gracias. 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 Qué mala suerte que tuviste. ¿Yo por qué? Papá tiene mala suerte. Yo sé dónde estabas y con quién. Bueno, cállate la boca. No me hable del tema que me muero de culpa. ¿Ahora qué hiciste? ¿A dónde estabas? Nada. Basta. Ahora lo importante es, papá. ¿Puedo decir que va a estar bien? Sí. Sí, va a estar todo bien. Créeme. Va a estar todo bien, hijita. ¿Te das miedo? Un poquito. ¿Vos lo seguís amando a él? Compartimos muchas cosas con tu papá. La vida entera, ¿entendés? Crecimos juntos. Y cinco hijos. Cinco hijos, pero... Muchas más cosas. Nos conocemos mucho. Y de golpe sentís que todo esto... lo podés perder en un segundo. Es injusto. Claro, pensás que no puede terminar así, ¿no? Que no... No, no, no. No, no, no. Es que no... No va a terminar así. No, no. Hay mucho por hacer. Hay muchas cosas por... ¿Vos volverías con él? Tus hermanos son chiquitos. Sí, lo necesitan. Así, imperfecto como es, lo necesitan. Eres un gran padre. Sí. Imperfecto, pero eres un gran padre. Sí, mi amor. Es un gran padre. Y vos también. ¿Yo también qué? ¿Soy imperfecta? Muy. Hago todo lo que pueda. Y está bien. Alcansa. Mira. Mira, si salimos de esta, yo voy a hablar muy seriamente con Juan Custo. No se puede vivir así, hija. Hay que disfrutar de las cosas pequeñas, de la familia que tenemos, de lo que construimos. Estar más contentos. No podemos estar peleándonos por tantas pavadas. Hay que tratar de ser felices. ¿Y qué va a pasar si todo sale mal? No va a salir nada mal. No digas eso. Bueno, pero... No sé. Es impensable para mí. Yo me muero, hija. ¿Familiano, te gustó? Sí. Sí. Bueno, tengo muy buenas noticias. ¡Ay, tío! ¡Qué vamos! Gracias, amigo. Salía todo muy bien. Gracias a Dios, está muy bien. Se va a recuperar sin ningún problema. ¡Ah, fantástico! Es un fuera de serie, mi marido. La verdad que está muy bien. Lo van a poder visitar en un ratito. Ya lo van a trasladar a la habitación y lo pueden ver. Gracias, doctor. Que tengan un muy buen día. No, no, pará, pará. Pará, porque queremos los detalles. Digamos, a mí me gustaría la letra chica. ¿Se puede hacer? Ya lo dijo todo. La chica. Está muy bien. Quédese tranquilo. Gracias, doctor. Que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Ay, papá. Pasa, pasa. Tiene buena cara. Dígale algo, papá. Que lo igual no se escuche. Si te hubieras quedado conmigo, esto no te pasaba, Juan. Acá, no. Ya, prima, mamá. Chico, no, decíle algo, decíle algo. No lo puedo ni mirar. Bueno, ella sabrá por qué también. Papá, yo sé que me escuchás y yo te quiero prometer que cuando vos hablas de acá yo te voy a cantar todas las canciones que a vos te gusta que yo te cante. No le gusta que a vos le cantes, mora, Ancelio. Vamos a terminar internado vos. No se pelees. Quiero que vuelvas a casa, te extraño. Qué emoción. Ya me voy a ir. Yo sé que vos siempre me mancaste en todas, en taekwondo, en básquet. Por favor, no me dejes solo con ellos, por favor. ¿Qué decís, estúpido? No, no, no. Acá, por favor. ¿Qué es esto? No, 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 acá no puede haber más de dos personas. Bueno, por favor. Recuerden los carteles. Somos su familia, ahora faltan un montón. Sí, entiendo que son su familia, pero el paciente acaba de salir de cirugía y son las reglas del sanatorio. Por favor, señores. ¿Quieren que desalojar ya? Bueno, por favor, el tono. Hay necesidad de hablar con nosotros. Sí, sí. Llegate con Daniela y yo después ven en el segundo tono. Sí, sí. ¿Por qué con Daniela? Yo también me quiero quedar con él. Amora. En un momento. No se pegan, porque lo digo yo. Tranquilízanse, no es hora de hacer eso. Después venís vos, después venís vos. Gracias, Lautaro. Gracias. Salzame. Sí. ¿Qué te pasa a vos que estás así? Necesito, mamá. Bueno, ya vamos a hablar. No, no, vamos a hablar. Sí, tenemos mucho que hablar con ella. Basta, mamá, en un momento. Ay, ay, ay. ¿Qué, mi amor, qué? ¿Qué, mi amor? ¿Pá? Agua. Agua, agua. Que mi vida, acá estoy, acá estoy. Que decime, acá estoy. Acá estoy, decime. Te escucho, mi amor, decime. Aurora. No, 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 no.